Solo sé que el día de hoy me siento tranquilo, medio tranquilo, yeah No estoy pasando baby por necesidad, se me está quedando pequeña la ciudad Estoy tranquilo, solo te sigo el vuelo, yeah, 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 yeah No estoy pasando baby por necesidad, se me está quedando pequeña la ciudad Respirando en el fondo, olvido su cara, solo me transporto Solo sé que todo lo que está pasando es resultado de como todo confrontó, yeah Ahora busco vivir free, cada tema es un nuevo comienzo para mí Hago mi propio lugar en lo alto de la cima porque mi nación imagina que para eso nací Cómo dar a las personas si la gente a ti te quita Cómo sentir esa luz que nuestra mente necesita Cómo hallar esa verdad que no quieres que se repita Solo se va a ir las minas porque mi mente levita Pero no es necesariamente lo que pasa ahorita Militan, limitan, imitan, memorias malitas Tan solo cambia de vías mientras el bar y permita Porque mejor uno un bar y que un vendedor de peri Solo le sigo el juego, yeah, 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 yeah Solo te sigo el juego, oh, 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 oh Solo le sigo el juego, yeah, 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 yeah Solo le sigo el juego, oh, 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 Yo le dedico canciones, batallas y eventos a toda la banda Solo estuve meditando encima de las nubes Y ahora quiero llegar Hace tiempo que decidí caminar junto a los míos Papi no tengo problema en que me estoy buscando un líder Ya me dibujé tu cara en un campo cognitivo Agresivo de esta no te sales vivo Bendecido por quien? Yo no se pero me siento bendecido Tengo un ente que protege en cada reino que me escribo Si me quieres definir a mí Busco superlativos que multiplico en millones Cada impulso que recibo tranquilo Solo te sigo en vuelo Yeah, yeah, yeah Straight from Deliver Solo te sigo en vuelo Yeah, yeah, yeah Directo del vino Viviendo tranquilo Me estoy pasando baby por necesidad Se me está quedando pequeña la ciudad Kika Musa Gracias Gracias